Ya viste todo lo que te ofrece TheBeasHosting.com VPS Hosting, SSD, HDD y VPS Gaming destinado a los juegos Hosting de Minecraft con grandes características como Soporte a las 24 horas, panel de control, velocidad de hasta 1GB por segundo También vas a poder encontrar servidores dedicados con las mejores máquinas a los mejores precios del mercado ¿Qué estás esperando para concretar tus sueños? GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más, aquí que les comentaba Maxmar628 Y hoy les traigo esta serie que tanto les gusta y que tanto apoyan La nueva serie que estamos subiendo al canal de Protegiendo Mi Server de Minecraft La meta para este video es superar los 100 likes si quieren que en el próximo video haya una nueva edición de Protegiendo Mi Server de Minecraft Así que en ustedes está, si quieren o no, revienten con un like lo que sería este video Y el próximo video sin falta les traeremos un nuevo capítulo Les traeré, bueno en realidad si les traeremos porque con Gordinflor los traemos a los videitos Les traeremos una nueva edición de Protegiendo Mi Server de Minecraft, ok? Y ahora si vamos a ver en que consiste este plugin como podrán haber leído en el título Hoy les traigo SerialWard Que es un plugin de un autor bastante conocido, el autor se llama Praya Este es el SerialWard, funciona y es compatible con todas estas versiones de Minecraft Y bueno, el plugin lo que nos va a dar es una autentificación, por así decirlo Una doble seguridad, ya sea que nosotros utilicemos o no un plugin de seguridad o de logueo como Outmi O cualquier plugin de protección de cuentas, de registro que son para los servidores no premium Bueno, esto es como un doble check, ok? Como una doble seguridad, que no van a poder flanquear de ninguna forma Ni aunque tengan OP los jugadores, ni aunque ingresen con la cuenta del owner o de un admin Que tenga los permisos o el asterisco Ya que va a pedir sí o sí una contraseña que solo nosotros la vamos a saber, ok? Sin esa contraseña no vamos a poder introducir ningún comando Al ingresar un jugador, ahora en este momento estoy habilitado Como verán, yo puedo introducir comandos, puedo darme OP A ver, por ejemplo, puedo dar OP a el viejo Gamer, si estuviera Ya lo vamos a hacer entrar para testear un par de cosas Puedo utilizar absolutamente todos los comandos, bien? Porque estoy agregado a la lista Yo me he agregado a la lista con el siguiente comando A donde estamos, aquí Ahí está Yo me voy a eliminar ahora, de momento, con el comando barra guard Espacio remove, espacio el nombre del jugador Y me voy a eliminar de la lista Entonces, si ahora quiero escribir algún comando Como verán, ya no me permite Tampoco me va a dejar poner OP ni nada Me dice que no estoy autorizado, bien? Como nos autorizamos, como autorizamos a los admins o a los jugadores Que queremos que puedan ingresar Con una cuenta en específico Es muy sencillo Nos vamos a ir a la consola Y aquí desde la consola Ya tengo los comanditos ahí más o menos guardados Vamos a ver Aquí está Vamos a ver No, este no es Este tampoco Ahí está Tenemos que introducir el comando En la consola Guard, espacio ad Obviamente la consola solo tenemos acceso nosotros Los owners o los admins, algunos que otros Que tengan mucha confianza ustedes Van a poner Guard, espacio ad Espacio el nombre del jugador En mi caso MaxMarce28 Y luego una contraseña Yo voy a poner de ejemplo 1, 2, 3, 4, ok? Me va a decir aquí que el jugador MaxMarce28 Ha sido autorizado correctamente Entonces, si ahora yo ya quiero utilizar comandos Ya podré utilizar el GM1, el GM2, etc ¿Qué pasa si relogueamos? O otro jugador ha logrado acceder con nuestra cuenta Por cierto, ahí estaba mi network y mi craft ¿Qué pasa en ese caso? Vamos a poner este reloj aquí para que se vea la publicidad Me dice que por favor tengo que ingresar la autentificación O tengo que registrarme para acceder al servidor Bien, ahora introducimos el comando Barra, luego de haber puesto la contraseña obviamente Ahí le he cambiado, hice una transición para cambiarle Le puse 1, 2, 3, 4, 5 a la contraseña De mi cuenta particularmente Que sería mi doble seguridad Y ahora introduciendo el comando barra guard Reload Vamos a recargar la configuración del plugin Entonces ahora para ingresar como verán Si yo quiero poner algún comando no me deja Pero si puedo chatear y hablar Solo eso, pero no puedo editar No puedo hacer por ejemplo world edit No puedo utilizar por ejemplo el sphere air 5 No me voy a dejar de utilizar ningún comando Así que no nos van a poder grifear Que es la típica que hacen cuando entran con la cuenta de los admines Y con el comando barra sg espacio login y la contraseña van a poder identificarse En mi caso ya lo he introducido Y acá me dice que ahora estoy verificado Entonces ahora si ya podré poner todos los comandos Por cierto no olviden visitar la página de DBAs Hosting Aquí en la descripción van a tener el enlace para apoyar el canal Y también el código de descuento cortesía de DBAs Hosting Y de su servidor MacFarce28 Con el que van a tener un descuento suculento En servidores de VPS y Hosting de Minecraft Ok, que la verdad no viene nada mal para ahorrarse unas moneditas E invertirlas en otra cosa, ok Yo a mi servidora GGcraft lo tengo en DBA Hosting Y es un excelente servicio Así que no se olviden de eso Y de paso estarían apoyando al canal, ok Y bueno, ahora para que vean por ejemplo Si entra otra cuenta, una cuenta de un usuario normal Ustedes dirán, pero le va a pedir a todos los usuarios la autentificación No, solo a los que tengan OP O que tengan el permiso global que es el asterisco, ok Por ejemplo si yo quiero poner gm1 no me deja Pero me muestra otro comando No es el de autentificación del serial war Si no en los comandos generales Pero puedo hablar, puedo hacer todo lo que quiero, ok O sea, todo lo que ya tengo configurado Utilizar comandos Porque esta cuenta no tiene OP Ni tiene ningún permiso especial, bien Entonces así de esta forma va a funcionar Lo que sería este grandioso plugin Que la verdad está una pasada, muy chulo Y también, ya me estaba olvidando Podemos poner SG espacio menú Y se nos va a abrir este menú Donde tenemos los usuarios autorizados De momento solo a maxmarce 28 Si aprieto escape vuelvo hacia atrás Y luego tenemos los hackers Que serían los usuarios que hacen los intentos de bypass O de intentar acceder y le erran a la contraseña O lo hace mal para que uno sepa, ok Que quieren hacerle daño al servidor Y de esa forma tomar las medidas o las precauciones necesarias Para bañarlos de forma permanente Bañar el IP O el castigo que ustedes crean correspondiente, ok De esa forma van a proteger su servidor Y bueno, ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, la meta de este video Es reventar a likes Y pongan aquí en los comentarios 100 likes tengo que llegar, por supuesto Para que haya un próximo video De protegiendo mis servers de Minecraft Y aquí en los comentarios ponganme Que plugin o que cosa le gustaría ver O proteger dentro de su servidor O network, ok Y para vos crack que sos nuevo Esta es la primera vez que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal es la siguiente Todos los días viernes subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos Todo de Minecraft Y también esta nueva serie súper chula Que a ustedes les gusta un montón De protegiendo mi server de Minecraft Lo espero por mi servidor Play.ggcrafts.com Aquí arriba lo tendrán Por aquí lo tendrán al IP Para ingresar al servidor Tenemos un montón de cosas nuevas Así que los espero por ahí ¿Ok? Su like, comentario y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y aquí con el viejo gamer Y con Gordy Floncin No me podía No podía tener el video sin trabarme Y con Gordy Floncin Nos vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Adiós Suscribite Suscribite Comentar y dale a like Su Suscribite 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 Comentar y dale a like Gracias por ver el video.